Finalmente Luis Fernando López se proclamará el próximo martes campeón mundial de marcha sobre los 20 kilómetros gracias a la descalificación por dopaje que sufrieron los atletas rusos quienes serán entre otras cosas los grandes ausentes en Río 2016. Mauricio. Germán, los olímpicos de Río de Janeiro marcarán el final de la carrera deportiva de Luis Fernando López quien aspira a mejorar el noveno lugar que ocupó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En Daegu, Corea del Sur se realizó el mundial de atletismo en agosto de 2011 y allí el marchista colombiano Luis Fernando López fue derrotado en los 20 kilómetros por dos rusos. Me subí a un podión internacional, me subí al mundial que siempre había querido y ese día lo celebré como si esa medalla hubiese sido en el primer cajón. Por lo tanto López recibirá este martes su medalla de oro que ya está en manos del presidente de la Federación Colombiana Ramiro Varela. Lo único que quería era tener una medalla mundial que él había trabajado durante muchos años, durante mucho tiempo había visionado, había ambicionado mucho ese instante. En ese mundial lo acompañó su técnico Fernando Rosso quien murió después en 2012, pero también hizo parte de esa gesta. Hoy no solamente está feliz por eso, sino que está feliz porque cuatro de sus pupilos más avanzados están en Juegos Olímpicos. Ahora con Colombia, Luis Fernando López integra el equipo de los 20 kilómetros en marcha a los Juegos Olímpicos de Río, en compañía de Eider Arevalo y Esteban Soto. Son mis cuartos Juegos Olímpicos y los últimos. Creo que aquí cierro mi ciclo olímpico. Luis Fernando se prepara para los Juegos Olímpicos en la base militar de Tolemaida en Melgar, donde espera mejorar el noveno lugar que hizo en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Gracias por ver el video.